¡Suscríbete al canal! 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 Los mejores conciertos de nuestra salsa Disfrútalos aquí en Sabor en Tarima Tocó Aquí en el bajo vamos gozando Y los sacos pone guajando como cabón Guajuanco, guajuanco, guajuanco Guajuanco, guajuanco Guajuanco, por lo millares Mira dale que dale Oye mi guajuanco Así que andaba Henry Así que rey y piol Oye mi guajuanco Guajuanco que se va a cunar Oye mi guajuanco Que Cuba fue la cuna De Ponce fue que escurrió Oye mi guajuanco 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 Número Guajuanco 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 Qu таких Guajuanco Gracias.